Reprueban Ciudadanos a Fuerzas del Estado Ciudadanos de Salamanca reprobaron a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado A casi un mes de la llegada de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Para los ciudadanos aún se siente el ambiente de inseguridad Pero para usted no... No, usted se va subiendo... ¿De qué le baja? No le baja nada Ni la violencia, ni los robos... Nada Nada más para preguntarle, ¿cómo nota usted ahorita la seguridad con las Fuerzas de Seguridad? Malísimo, malísimo Ahorita está peor que antes porque todos los días hay muertos, todos los días matan, todos los días roban Ahí en mi colonia no le miento, pero hay veces que amanece a los muertos Hay veces que me roban a Jolano, que me roban a Zatán ¿Dónde vive usted? En San Pedro En la colonia San Pedro ¿Eso está crítica a la situación? Bueno, pues sí, señora, ya no puede andar uno en la calle porque si trae un pez se lo quitan a uno Para algunos ciudadanos la presencia de las Fuerzas es indispensable y se sienten seguros Yo ahorita pasé y sí me siento más segura, pero sí porque la verdad ya estaba muy feo todo por aquí Ajá, ¿ya no había confianza en la policía? No, claro que no, no, estaba uno muy inseguro la verdad con tantos robos y tantas mataderas que había donde quiera Ajá, el lunes vinimos a una junta y vimos a un muertito que estaba, que ya fue el jueves, miércoles, estaba un muertito aquí por el panteón Y donde quiera ya mirabas tú, la verdad uno ya ni seguro venía aquí ¿Al centro? No, para nada, a uno le da miedo, yo por eso no cargo ni a mis hijos porque me da miedo una vez y vine y me quitaron mi teléfono con mi dinero y traía a mi bebé chiquita Entonces ahorita no, no me los traigo mejor porque sí, es mucha delincuencia la que se ha visto por estos lugares Pero es menos ya con la presencia de las Fuerzas, menos miedo pues Pues sí, la verdad sí, y ahorita iba para el lado de este lado y está muy solo pero ahí estaban las Fuerzas y la verdad sí, te da más seguridad Reportaron que los delitos se mantienen desde robo de vehículos, robos a casa, habitación y a peatones, más los delitos de alto impacto como asesinatos Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés